Bueno, bueno amigos, la noticia del día es el fallecimiento de Mino Raiola, así es, uno de los representantes más grandes y multimillonarios del mundo del fútbol, ha fallecido el día de hoy. Tengo trayendo la repercusión de la prensa internacional, celebridades que despidieron así a la gente increíblemente que pues dirigió a jugadores como Potva, Balotelli, Donnarumma, Berratti, Deleu, King, Marcus, Turan y también de Erling Allen que es el más apetecido junto a Mbappé del mundo, así que atentos. Y arrancamos con la reacción de los principales diarios deportivos en Italia, el diario Corriere del Sport, así lo ha publicado, la página está traducida antemano, les digo, Mino Raiola ha muerto el anuncio oficial de la familia, así es, el agente italiano holandés de 54 años fue hospitalizado en grave estado de salud en Italia. Algunos de sus jugadores, Ibrahimovic, Pogba, Haaland, Balotelli, Deleu, Donnarumma y Berratti, bueno así lo publicó Corriere de los Sports. Y así lo publicó el diario de la Gaceta de los Sports también de Italia, unió Mino Raiola, tenía 54 años, el anuncio lo hizo en redes sociales, la familia de la gente había estado enfermo durante algún tiempo y fue hospitalizado en San Rafael, en Milan. Los inicios fue en Holanda, el negocio, bueno el negocio, esa página está traducida como les dije, negocio con jugadores como Ibrahimovic, Pogba, The Like y oposición a la FIFA, entre otras polémicas. Así lo publicó el diario Dylan May de Inglaterra, así es, la prensa británica, con esta portada de título vemos junto a Pogba, vemos aquí junto a Ibrahimovic, también fue agente de Erling Haaland. Hablando de Haaland, es incierto su futuro, algunos dicen que iría al City, otros al Real Madrid, al Barcelona y pues bueno, habían dicho que Rayola había muerto hace dos días y pues salieron a desmentir con un tuit, pues al final hoy se da la noticia de manera oficial, no sé que están ocultando pero ya es oficial. Y hablando de Mino Rayola, pues esta fue la noticia que dio, bueno el comunicado que dio su familia, lo pueden encontrar, por ejemplo yo estoy aquí en Twitter, en el Twitter oficial de Mino Rayola y aquí hay un comunicado, está en inglés, así que pueden buscarlo y pues traducirlo si quieren. Como les dije anteriormente, hace dos días habían desmentido que él había muerto, pero hoy ya se da oficialmente la noticia. Y así dio la noticia en México, el diario Récord, como les dije es una noticia que está dándole la vuelta al mundo. Mino Rayola, representante del Chucky Lozano, fallece a los 54 años. Y en redes sociales, en la cuenta oficial de Erling Haaland, así lo despidió a Mino Rayola, lo pueden verificar con esta. Hermosa foto, miren, el mejor, publicó Alan despidiendo a su agente Mino Rayola, grande, grande. Por su parte, uno de sus grandes amigos y también lo representó, Marco Berratti publicó esto en Instagram, en sus historias. Aquí, con este emotivo mensaje y además con esta historia, grande Mino, así lo despidió Marco Berratti. En Portugal, el diario La Ola, así lo publicó. Con este título y portada, familiares anuncian la muerte del empresario Mino Rayola con esta foto de fondo con Zlatan Ibrahimovic. El diario Goal.com Latinoamérica, también dedicó una portada y título, conmoción en el mundo del fútbol, muere el super mega agente Mino Rayola. En España, así lo despidió el diario Marca.com, uno de los más grandes. Muere Mino Rayola, tras no superar sus graves dolencias pulmulares. El diario Az.com, también de España, así lo publicó. Muere Mino Rayola. La familia de la gente anunció su fallecimiento a los 54 años de edad. Luchó hasta el último instante con todas sus fuerzas. Y pueden ver el historial completo en Az.com. Así lo despidió el diario Mundo Deportivo con un emotivo video. Y este título, muere Mino Rayola, la gente de futbolista ha fallecido en Milan en los 54 años. Y aquí está el emotivo video recordando sus mejores momentos como agente de futbolistas grandes. Vemos junto a Potva, Zlatan. Vemos a Haaland, uno de los grandes. Y otros jugadores importantes. Berratti, el Chucky Lozano. Miren, vemos a Zlatan cuando estuvo de paso por el FC Barcelona. Vemos a Barcelona, vemos grandes jugadores, grandes contratos, multimillonario. Pero amigos, el dinero, el dinero no compra la salud, no compra la vida. Por más dinero que tengas, no vas a comprar. Todo tienes que dejarlo en manos de Dios. Diarios importantes de Francia. Por ejemplo, el diario Le Paris Saint, Zlatan Ibrahimovic, Haaland, Bobba. Estas estrellas que hicieron a la leyenda Mino Rayola. El famoso agente Mino Rayola murió el sábado. A los 54 años de edad, la verdad, murió joven. Todavía le faltaban muchos años de vida. Desde finales de los 90, dirigió las carreras de muchas estrellas de fútbol. Pueden ver esta historia completa en Le Paris Saint en Francia. Por su parte, el diario Le Equip, de los más importantes de Francia, el que entrega el mismísimo Balón de Oro, también dedicó una historia de motivos mensajes. Y además, este post, Bobba, Haaland, son algunos de los jugadores que quedan en la incertidumbre tras la muerte de Mino Rayola. Recordamos que él es su agente. Varios archivos grandes para la próxima ventana de transferencias. Administrados por Mino Rayola se encuentran en espera de su desaparición. En particular los de Bobbobá y Haaland, jugadores, que podrían salir el próximo mercado de fichajes. Haaland al City, podría decir. O al Real Madrid, el Barcelona. Podba también se habla de su salida, aunque es desconocido su club. Y así dio la noticia en Argentina. De los más grandes de Argentina, el diario Olé. Con este título y portada. Confirmado, falleció Mino Rayola. Recordamos que el confirmado viene porque se hablaba de especulaciones hace algunos días que había muerto. Pero al final, no sé si lo estaban ocultando. No sabemos qué pasa. Lo que sí se ve que estaba en estado grave. Y falleció. Después de una semana de confusiones sobre su grave estado de salud, murió el conocido representante de jugadores. El diario CNN en español lo publicó de esta manera. El agente de fútbol, Mino Rayola, murió a los 54 años de edad en un hospital italiano. Así lo anunció cesado en su cuenta oficial de Twitter. El programa concurrido de España, el Chiringuito de Jugones, lo publicó de esta manera. Ha fallecido Mino Rayola, uno de los agentes más importantes en el mundo del fútbol. Representó a los jugadores como Haaland, Ibrahimovic y también a Pogba. Así le dieron la despedida. El Chiringuito. E inclusive hasta el mismísimo Real Madrid dedicó algunas palabras a Mino Rayola. El Real Madrid, su presidente y su junta directiva, lamentan profundamente el fallecimiento de Mino Rayola y quiere expresar sus condolencias, su cariño y su afecto a todos los familiares y a todos sus seres queridos. Por su parte, Chucky Lozano también, uno de los que representó, mexicano, conocidísimo. Despidió de esta manera a Chucky Lozano. Ha sido la noticia del diario Central Fox de México. Chucky Lozano se despide de Rayola, quien fuera su representante más allá de la cancha, descansa en paz. Y lo publicó en Twitter. Pueden leer esta historia de cómo el mexicano despidió a Rayola. Amigos, esto es todo por el momento. Hay muchas más historias y muchos más diarios. Pero lo dejamos hasta aquí. Like, commenta, suscríbete. Nos vemos en un nuevo video de fútbol. Total, hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.